La literatura hunkonesa se escribe en inglés y en chino, aunque en realidad apenas hay diálogo entre la comunidad de escritores anglófonos y sinófonos y se puede decir que son dos mundos aparte. Hoy os voy a hablar de la literatura sinófona de Hong Kong, que es muy poco conocida fuera de Hong Kong y es una literatura que a menudo se califica de marginalizada y minorizada a la sombra de la gran literatura china de la República Popular. Forma parte de otras voces sinófonas como la literatura de Taiwán, de Macau, del sudeste asiático o de la diáspora en general. Como señaló Leung Ping Kuan, uno de los autores más importantes de Hong Kong que falleció en 2013, la literatura sinófona de Hong Kong se escribe en una mezcla de tres tipos de chino, el Wen Yen o chino clásico, el Pae Hua o chino vernacular y el Yei Yu o cantonés. A veces incluso en inglés influyen las sintaxis que utilizan estos autores. Leung argumenta que las impurezas lingüísticas de esta literatura son al fin y a cabo un reflejo de las impurezas de la identidad cultural hunkonesa. En un proyecto de investigación que llevé a cabo hace apenas dos años en Hong Kong, entrevisté a una decena de escritores, traductores y editores. En esas entrevistas se habló de diversos temas relacionados con la literatura hunkonesa, así como la traducción y la edición de obras escritas por autores de Hong Kong. Y me gustaría compartir en este vídeo algunas ideas expuestas por los entrevistados que nos ayudan a definir y a entender la literatura de Hong Kong. Las entrevistas, algunas de ellas en inglés y otras en cantonés, incluyen todas ellas una transcripción y han sido subtituladas y se pueden ver en la web del proyecto, que se llama HKKH. HK por Hong Kong y KH sería el espejo o el reflejo de HK porque HKKH investiga las antologías y traducciones al inglés y al francés de la literatura sinófona de Hong Kong. Compartiré tres ideas que surgieron en esas entrevistas. La poetisa Louis Law, que escribe desde la isla de Penchao y cuya obra refleja el papel tan importante que desempeña la naturaleza en Hong Kong, entre otros temas, pues Louis Law dice que la forma en que aprendió la lengua escrita, al fin y al cabo leyendo y escribiendo, como no tiene nada que ver con el cantonés, con su lengua materna, pues esto hace que la escritura sea para ella casi como un ejercicio de traducción y que la textura de sus poemas y de la literatura de Hong Kong en general es muy diferente a la de Taiwán o a la de China continental. El traductor de Tung Kai-cheng, a quien también entreviste y que diría, bueno, Tung Kai-cheng diría que es hoy en día el autor más importante de la literatura sinófona de Hong Kong, junto con Xi Xi y Zai Zai en cantonés, pues el traductor, que se llama Yao Wei-ping, subraya las condiciones históricas y políticas tan particulares de Hong Kong que han hecho y han permitido que los escritores hayan tenido acceso a la literatura mundial prácticamente sin interrupciones desde los años 20, desde el movimiento de la nueva cultura y que han podido conocer y tener acceso a la obra de autores de todo el mundo. Dorothy Tze, una de las autoras más activas en los círculos literarios actuales de Hong Kong y que escribe una especie de surrealismo con tintes de realismo mágico, nos recuerda que el hecho de que en Hong Kong la literatura no sea considerada ni como un instrumento de poder ni algo que tenga valor de mercado, digamos, pues dice que esto tiene sus ventajas porque gracias a eso se abre un espacio único que propicia la creatividad y Dorothy Tze opina que los escritores de Hong Kong han priorizado la creatividad. También subraya, como Luis Lo, el hecho de que los escritores hongoneses son más conscientes del uso de la lengua, del uso que hacen de la lengua, gracias al ambiente bilingüe o incluso trilingüe en el que viven. Me gustaría terminar con una recomendación y es el relato titulado La cabeza de Dorothy Tze, traducido por Juan José Ciruela y publicado por Hacker en formato ebook. Es un relato surrealista en el que, bueno, los personajes admiten injertos y se adaptan al nuevo entorno como si fueran plantas, ¿no? Y al fin y al cabo Dorothy Tze lo que hace es que crea mundos surrealistas anclados en realidades verosímiles y utiliza un lenguaje crudo y violento, pero a la vez hay pasajes en los que se vislumbra la ternura y el optimismo.